Señores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por apoyar el canal. Para las personas que son nuevas, para las personas viejas también. Ustedes saben que este canal es demasiado variado y es muy difícil mantener un canal de YouTube tan variado porque reaccionamos a videos de economía cuando no somos economistas. Reaccionamos a videos de aventuras, de blog, de música y es un riesgo, señores. Cada canal de YouTube tiene sus nichos. Si usted va a hablar de plátano, ese canal solamente tiene que hablar de plátano. El mío no, el mío es de plátano, batata, yuca, palta, de todo, señores. Pero gracias por el apoyo de verdad. Señores, este videíto simplemente es para decirle varias frases peruanas que a mí en lo particular me gustan mucho y me la hallo graciosa porque como yo no soy del país, le escucho como que con otro tono, ¿no? Entonces, empecemos con la primera palabra que me encanta de Perú y es manyas. Que esta palabra significa como que entiendo. Me gusta mucho cuando se lo escucha a los peruanos y creo que es una palabra muy chévere, muy bonita, muy chulámbrica. Manyas. Así que me gusta mucho esta palabra. La siguiente palabra peruana que me gusta muchísimo es... Puta que rico. Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto. Cuando yo escucho que dicen así, yo me extraño de la risa. Qué gracioso se escucha un peruano cuando dice... Puta que rico. Y lo dicen en diferentes tonos porque hay otros que dicen... Puta que rico. A mí se me hace que eres marica. Entonces me da muchísimas gracias esa palabra. Otra de las palabras que también me gusta mucho es cuando dicen... Puta madre. Si tú de repente estás caminando y te tropiezas y te das en el pie así... Tú puedes decir... Puta madre, ya me di en el pie. Y eso se escucha bien chulo, señores. De verdad que esa palabra me encanta. La siguiente palabra que me gusta muchísimo es... Ya pues. Que eso me lo dicen mis hijos a cada rato. Ya pues, papá. Ya pues, papá. Ese ya pues, no se utiliza para nada en República Dominicana. Y lo peruano se le escucha muy bonito, como muy jocoso cuando dicen ya pues. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Otra de las palabras que he escuchado muchísimo cuando me dicen estoy aguja. O sea, estoy aguja es estoy sin dinero, estoy sin nada. Estoy pelado, bro. De verdad parece que esto es el final. Entonces, esa palabra también es súper graciosa, señores. Que te digan de repente... Mira, este cheneco, yo estoy aguja hoy. O sea, estoy... No tengo ni uno. De verdad que muy agradable. Otra de las palabras que me gusta muchísimo de Perú es... ¡Habla batería! Cuando te dicen habla batería, te lo está diciendo alguien que es tu amigo. Que ya tienen una confianza muchísimo. Entonces, eso de habla batería me gusta muchísimo. Cuando yo llegué al país y me dijeron habla batería. Yo a la otra persona le dije habla piano, habla guitarra. Porque yo creía que se estaban vacilando conmigo. Caray, creo que todos son tontos, menos yo. Pero no, es una palabra muy jocosa, muy chistosa también y está súper buena, señores. Hay otra palabra parecida también que es habla causa o causa o causita. Habla causa, habla amigo. Es una palabra también que es prácticamente lo mismo que habla batería, ¿no? Es prácticamente lo mismo y me gusta mucho. Otra palabra que me gusta que es que tú lo utilizas en Perú cuando tienes un amigo y es pata. O sea, tú y yo somos pata. Somos amigos, somos brothers, somos hermanos. La palabra pata significa amigos. Ojo con esto, señores. Déjenme ahí en los comentarios si yo estoy en lo correcto o no. Porque a pesar de que yo tenga a mi esposa peruana, yo no me pongo a hablar de esas cosas con ella así, ¿saben? De las palabras que me gustan y no me gustan. O si yo la digo bien o si la digo mal. Corríjanme ustedes ahí en los comentarios. Otra de las palabras que me gusta muchísimo de los peruanos es que palta, que roche. Eso es cuando el peruano es tímido. Ese es un verdadero hombre. Para hacer algo. Me da roche, me da palta. Ese es el significado de que palta, que roche. Y de verdad que esa palabrita me gusta muchísimo. Así que muy interesante esa palabra, señores. Otra palabrita que me gusta muchísimo cuando utilizan la palabra que piña. Cuando te dicen qué piña, pues, es como cuando tú tienes mala suerte en algo. No sé, fui a buscar la visa y te la negaron y el peruano te dice qué piña, pues. Eso tiene sentido para mí. Entonces, por ahí va el significado de esa palabra que está súper chula, señor. Y por último, señores, que es también algo parecido a aguja, es estar misio. Cuando tú le dices a una persona, oye, causa, soy misio, es que no tiene ni un sol encima. Eso ya compensó el precio del boleto. Estás desgranado, que estás desbaratado. O sea, que no tienes nada, señores. Eso significa la palabra misio, señores. Y esas son algunas de las palabras peruanas que me llaman mucho la atención y me gustan bastante, señores. Este, ya ustedes ahí déjenme en los comentarios si a ustedes les gustaría saber varias palabras dominicanas y su significado para yo hacer ese video. Nada, mi gente, hasta aquí el video. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Xeneco Show. ¡Gracias por ver el video!